¿Qué es el Distrito Federal? En el tiempo, ¿no? Sí, el factor tiempo. Sí, ha habido cosas muy determinantes, la verdad. Pero no solo en nuestras vidas, en las de todo el mundo hay cosas muy determinantes. Nuestra vida tampoco es... Nuestra vida personal tampoco es un camino de rosa de esa mente y entonces tenemos los mismos problemas que tiene la gente a estas edades. Quizá eso se refleja en las letras. Yo siempre que me escribo las letras, la verdad, siempre intento contar lo que veo, lo que siento, lo que me pasa o lo que le pasa a mis amigos, lo que le pasa a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces eso marca mucho. No es lo mismo hablar o escribir cuando tienes 20 años. La vida, digamos, es toda por delante y es muy fácil o parece muy fácil. que pues con 46 que tengo ahora y las circunstancias son... la banda, ligábamos mucho con las mujeres. Es lo que quiere cualquier... cualquier chavo de 17, 18 años como teníamos entonces, ¿no? Pero eso empezó a funcionar y empezamos a tocar en salitas, cada vez en sitios más grandes, unos años en España, luego venimos a América, o sea, pero en ningún momento de nuestra vida, yo creo que eso es muy bueno para nosotros, pensamos que íbamos a llegar... No pensamos en el futuro, además, sino que cuando íbamos viendo los triunfos que conseguíamos, pues intentamos siempre estar tranquilos y seguir trabajando con cierta responsabilidad, hacer buenas canciones siempre, porque yo creo que la mayor gratitud que debemos ahora a la vida es poder trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Eso siempre, ¿no? Y para seguir haciendo las cosas bien tienes que tener los pies en el suelo, nunca creértelo, nunca pensar que eres una superestrella, aunque estés después de 25 años aquí, si no será agradecido con el público que es el que al final te ha puesto ahí, ¿no? Y de esa manera tienes los pies en el suelo y sigues haciendo las cosas bien, que es... para nosotros es lo importante, sobre todo, hacer las cosas bien, porque siempre pensamos que lo que hay que hacer es hacer buenas canciones, sobre todo cuando volvimos hace 8 años, por lo noto, intentamos siempre hacer música, no vivir de lo que habíamos hecho entonces, y nos sigues sorprendiendo, nos sigues sorprendiendo, pues eso, después de los 15 años, volver otra vez a México, todos los años venimos, ahora también estamos yendo a Estados Unidos, estamos abriendo mercados en Europa, en fin, siempre tienes que estar agradecido y sorprenderte es bueno, y también te sorprende que vengan a verte que nuevas generaciones, que es increíble, o sea, en general seguimos triunfando, entre comillas, triunfando nuestra vida, ¿no? Y eso es... No, no, triunfando, 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 triunfando plenamente, ¿no? Y siempre tienes que saber manejar ese triunfo bien, porque si no se te puede ir a la misma, sobre todo porque somos amigos, antes de compañeros de grupo, ¿no? Somos amigos desde la infancia y compartimos una vida muy satisfactoria, una vida plena, que es vivir de lo que nos gusta, que es la música, ¿no? Y viajar y poder hacer música constantemente, ya somos cuatro familias, si antes éramos una familia de cuatro, ahora todos tenemos hijos y familias y nuestra vida, ahora mismo nuestra primera familia es esta, la otra está en España. Y además yo creo que precisamente porque no buscamos eso, no buscamos ni el dinero, ni la fama, ¿no? Cuando empezamos el grupo lo que más nos gusta, y ahora mismo lo que más nos gusta es tocar, tocar en directo, y grabar canciones, hacer canciones, y eso, yo creo que eso en los últimos años ha surgido a través de los programas de televisión, estos de Big Brother y tal, que la gente lo único que quiere es ser famoso y ganar mucho dinero, pero sin hacer nada, ¿no? Lo importante yo creo que lo bueno es ser artesanos de tu trabajo, de lo que hagas, y no pensar en eso, lo que tú decías, ¿no? Ya somos famosos y ricos, en realidad nos refieremos. Eso no nos importa, no somos tan ricos todavía como quisieramos. Nosotros estamos tocando porque necesitamos todavía ganar. No somos tan ricos ni tan famosos. Eso es lo que estás pensando tú. Con los reconocidos, ¿cómo no? Sí, pero gastamos mucho. La tienda de España también. Gracias. 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 Gracias.